¿Qué es el Partido Popular? Además, encantadísimo de haberlo hecho, me da lo mismo lo que me critiquen, la verdad que me ha dado toda la vida olímpicamente lo mismo, pero ahora y con este tema ya ni les cuento. Esta noche no me llamen que dormiré a pierna, pero totalmente estirada, tendida y larga y más contento que todo. Pero bueno, en unos momentos vamos a ir viendo lo que está pasando. ¿Creéis que todo lo que estamos viendo va a tener un resultado electoral claro? Lo digo porque uno de los lemas era, evidentemente con España no se juega, no se vende, no se trocea, no pueden negociar con los separatistas, no se puede hacer lo que se está haciendo. Pero había una segunda parte del lema y esa segunda parte del lema era, elecciones ya. Que hay que recordar que este señor no ha sido votado. Que es que yo estoy ya de las elecciones de democracia hasta más arriba del gorro. Pero ¿quién te puede dar elecciones de democracia a una persona que no ha sido votado y que además prometió en unos momentos, lo vamos a ver, prometió que tendría elecciones enseguida? No, pero es que se subió a la edad para defender la moción de censura y dijo esta moción de censura es para hacer una primera evaluación y convocar elecciones. O sea, es que vamos a ver. El mercado dijo que no puede convocar elecciones porque la moción de censura tiene que ser constructiva. Están construyendo el golpe de Estado en Cataluña. La doctora en Derecho Constitucional, constructiva es proponer un candidato, pero bueno, la doctora en Derecho Constitucional. Yo creo, a ver, elecciones. La solución en este país de verdad es que la derecha tiene más claro defender España, pero hace falta que la defienda la izquierda. Es decir, tenemos una hemiplegia en la composición parlamentaria enfermiza de este país y esto es malo para la salud de la nación, para la salud de España. Necesitamos en el Parlamento una izquierda que defienda a España. Es decir, es que si no, ciudadanos, ¿qué es? O sea, ciudadanos hoy hace un guiño, un tic progre, porque ha renunciado a ser la izquierda nacional que necesita España. No me vale que España la defienda solo una parte del arco parlamentario. No, 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 pero no. El PSOE ha defendido siempre a la nación española. Es que esto no es el PSOE, esto es el sanchismo. O sea, es otra cosa. Pues construyamos un sustituto del PSOE. Porque hoy por hoy el PSOE es un solar. El PSOE es un solar, porque ¿quién habla? Alfonso Guerra, Felipe González, bueno, jóvenes promesas de la política, que está muy bien y es muy respetable que hablan de esto. De todas maneras, a mí, reivindicar el significante de España, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me gustaría dar dos breves apuntes sobre el significado. No me vale el significante vacío, el significado. Nación con Estado, no nación sin Estado. No es la unidad de ninguna identidad folclórica. Ciudadanía compartida. Igualdad radica de todos los ciudadanos españoles. Esto también va para la derecha, y para Pablo Casado y para otros. No me vale defender la inmersión lingüística en Galicia. O sea, bilingüismo y fin del sistema de inmersión lingüística. Fin del concierto económico, fin del convenio Navarro, de los derechos históricos. Son cuestiones importantes. A ver si nos aclaramos ya desde la derecha y desde la izquierda, porque igual también la derecha tiene que... Pues te está escuchando Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular, Navarro. Pero vamos a centrarnos en la defensa de la unidad españana. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Te hago la pregunta. Tú que has estado allá, tú que te has subido al escenario, tú que lo has estado viviendo, ¿qué fotografía te llevas? ¿La que dicen de que hemos estado 4, 5 y el del botijo, o la de que estábamos alguno más? Bueno, pues la verdad es que suena ridículo y desde luego da risa y por otro lado da pena y vergüenza que digan esas cifras. Cualquiera que lo haya visto, y de verdad con las vistas aéreas se sabe que la delegación ha dicho una cifra absolutamente vergonzosa, 45.000 o 40.000 o algo así ha dicho. Claro, pues el estilo tesanos, ¿no? Mucha gente nos ha dado la risa del estilo tesanos. Pues, ¿cómo no? ¿Qué van a decir? O sea, hasta la Policía Nacional ha dicho una cifra muy superior, etcétera. Bueno, pues ha sido… Ellos mismos se definen intentando minimizar un éxito de concentración. Porque una concentración no era una manifestación. Una concentración de tantísimos miles de personas que hemos ido allí con muchísimas lesiones desde todos los sitios de España para decirle al presidente Sánchez que basta ya, que la unidad de España no se toca y que no es moneda de cambio de absolutamente nada. Por lo tanto, mi apreciación y mi sentimiento ya una vez regresado a Pamplona es que ha sido un absoluto éxito de unidad entre tantísima gente y, sobre todo, que se ha visto un país que quiere sacar a Sánchez o, por lo menos, toda la gente que estaba allí, que era muchísima y la gente que no ha podido ir, para que haga elecciones ya y, desde luego, dejando muy claro que cesiones ante los nacionalistas ni una. Te quiero hacer una pregunta porque, lógicamente, en Navarra están ocurriendo determinadas cuestiones. El tema está duro. Ahí hay una presencia por parte de H. Bildu. Tenéis un alcalde que, de hecho, es Joseba Sirón, que es una persona bilduetarra. Tenéis una presencia absoluta de nacionalismo vasco ya reconvertido al 100% en separatismo. ¿Esta ola que se está viviendo, esta ola que estamos viendo de defensa de España y de defensa de la Constitución va a llegar a todos los rincones de España, Ana? Por supuesto. Ya hace tiempo, desde luego, que en el Partido Popular de Navarra lo estamos defendiendo así, con toda la valentía y poniendo que emparece a los nacionalistas vascos todo lo que podemos. Y, desde luego, cada vez se ve con más fuerza. Pero lo preocupante es la actitud de Pedro Sánchez, que también la ha acogido la líder del Partido Socialista en Navarra, que apoya cualquier decisión de negociación con nacionalistas. Y eso es muy grave porque el Partido Socialista, si en algún sitio tiene que ser serio y firme ante los nacionalismos, es en Navarra, por supuesto en Cataluña. Pero en Navarra, por lo menos, vamos a dejarlo en igual de condiciones, a sabiendas de que tenemos un gobierno nacionalista que puede repetir y que la secretaria general del Partido Socialista Navarro quiere unirse a Geroabay, que es el Partido Nacionalista Vasco. Y eso será siempre con el consentimiento de Pedro Sánchez, por supuesto. Y esa es la gravedad por qué en Navarra estamos tan preocupados con la actuación que tiene este presidente. Ana, ¿tú crees que esto le va a conmover, le va a hacer repensarse la posición que tiene en estos momentos Pedro Sánchez de que se mantiene en Moncloa sí o sí? ¿Crees que puede haber elecciones anticipadas? Pues después de lo de esta semana, yo creo que hay un antes y un después de su decisión. Yo creo que estaba enrocado en aguantar hasta 2020, a pesar de, por supuesto, de engañar a todos, diciendo que iba a convocar elecciones, nada más llegar después de la moción de censura. Yo creo, es mi intuición personal, es la verdad, que ha habido un antes y un después, no solo por la manifestación, por la concentración de hoy, perdón, sino también porque yo creo que dentro del Partido Socialista algo se está moviendo. Han salido los varones, han salido también los líderes clásicos, pero que tienen mucho prestigio, como son Felipe González, Alfonso Guerra, poniéndole, bueno, pues cantándole las 40, por decirlo de una forma sencilla, a Pedro Sánchez, y hasta sus propios ministros también, algunos de ellos se tienen conocimiento de que no sabían estas sesiones que pretendía hacerle a los nacionalistas y que hay mucho malestar dentro del Gobierno, pues eso es lo que verdaderamente a él le preocupa, porque si no, este presidente seguiría viajando, escribiendo libros y durmiendo en la moncla todo el tiempo que pudiera. Ana, a mí me han comentado cifras, así a vuela pluma, es muy posible que no sean exactas exactas, pero me decían de Castilla-La Mancha 45 autobuses, de Valencia más de 20 y pico autobuses que habían llegado, de Navarra sé que también han llegado autobuses, se ha desplazado, media España, vamos, literalmente, de todas partes de España se ha desplazado para venir a esta concentración. ¿Se puede empezar a hacer este tipo de concentraciones y que nos desplacemos los demás hacia vuestras zonas, en otras plazas, por ejemplo, en Navarra? Pues, hombre, no estaría mal, porque desde luego, desde luego, Carlos, tú conoces en primera persona lo importante, la situación de extrema gravedad que tiene ahora Navarra, fundamentalmente nos jugamos las próximas elecciones en mayo ser o no ser lo que somos, una comunidad foral diferenciada, bueno, una comunidad dentro de España, porque pretende los nacionalistas aleccionarnos al País Vasco, pero es que esto no es ninguna broma, es que esto ya lo tienen preparado en el Estatuto, en el nuevo Estatuto Vasco que pretenden aprobar, que está Navarra dentro del País Vasco. Por lo tanto, si vuelven a gobernar, el riesgo de desaparecer como comunidad es muy serio y seremos una provincia más de Euskadi. Por lo tanto, más importante que nunca, a quien quiera también esa unidad de España para Navarra, que es pieza clave dentro de la, como lo ha sido siempre, dentro de nuestro país, pues también deberíamos hacer algo en nuestra comunidad, por lo menos para sacar al nacionalismo. Pues Ana, un beso muy fuerte y muchísimas gracias por haberte venido y por haber traído los autobuses y demás. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Carlos, por el apoyo. Gracias. Un abrazo. Bueno, gente, no sé, también seguirán siendo todos calificados de fachas, peligrosísimos, los de Sevilla, los de Málaga, los de Vigo, esos también venían con el uniforme del barrio Salamanca. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Ana Beltrán y quiero volver sobre el tuit que acaba de poner Pedro Sánchez, porque ahora me acaba de caer otra ficha y es que efectivamente es la primera vez que Sánchez empieza a acusar a los separatistas de no apoyarles en el presupuesto, porque hasta este momento nos habían vendido la cantinela de que el tema del relator, de que esto no iba por el tema de los presupuestos. Ahora sabemos que todo va, todo, todo giraba en torno a los presupuestos y las enmiendas a la totalidad que les habían puesto a los separatistas. Ahora, ese tuit de Sánchez es bastante sintomático, es decir, culpando. A mí me da la sensación, y en esto encaja con lo que decía Ana Beltrán, de que a partir de ahora el discurso del gobierno, por lo menos el de los próximos días, será la derecha y los separatistas no nos aprobaron los presupuestos y no nos queda más remedio que ir a elecciones. Es decir, la culpa no es nuestra, la culpa es que la derecha y los separatistas han querido tumbar unos presupuestos sociales. Esa es la lectura que sale de este presupuesto. Por eso a mí me huele a elecciones. Lo que pasa es que Pedro Sánchez sigue negociando con los independentistas, claramente. Perdona, no, no, hasta el vier... Ahora la pelota, lo que han dicho es, al miércoles la pelota está en el tejado de los separatistas. Pero eso es lo que quieren que creamos. No, de momento de negociación nada. No, no, perdona, el viernes de negociación nada. Los viernes se levantaron todo de la mesa. Pero yo creo que creerse de Pedro Sánchez algo, pues es... Nos mintieron. Pues es mentir. Realmente cada vez dice una cosa, dice la contraria y al revés. Y hablando un poco de la manifestación, la verdad que está muy bien manifestarnos, ¿vale? Muy bonito. Pero yo creo que los partidos políticos lo que tendrían que hacer, haber llegado a un acuerdo con medidas concretas. La primera medida concreta, según nos hablaba Ana Beltrán, la situación en Navarra es muy delicada, los separatistas están cada vez avanzando, en Cataluña, en el País Vesco, etc. Yo creo que la primera medida concreta que tienen que tomar los tres partidos que han convocado hoy a miles y miles de ciudadanos españoles, es decir, cuando gobernemos, vamos a ilegalizar a los partidos independentistas. Porque una vez que ilegalicemos a los partidos independentistas, se empieza a solucionar todo esto de golpe, aparte de empezar a quitar la autonomía a determinadas regiones que están dando claramente un golpe de Estado, sus dirigentes políticos. Eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos, porque eso es lo que pide la gente. La gente está muy bien que nos manifestemos, pero la gente, como muy bien ha dicho aquí Alfredo Perdíguero, está harta, está harta de tanta infamia, de tanta traición de los políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar luego? ¿Ganamos las elecciones y empezamos en la misma convivencia? De siempre, es que así no se puede convivir. Con gente que quiere destruir tu nación, no se puede convivir. Yo no metería nunca a mi casa a una persona que me quiere matar, y aquí tenemos a las personas que quieren destruirnos, al conjunto de los españoles, como nación, los tenemos en las instituciones. Esa gente tiene que ir fuera, para eso hay una ley de partidos, se hizo, para defender la nación. Y la nación está por encima de las idioteces de estos políticos que tienen que tener una ambición de miras mucho más amplia. Dejadme que veamos, os devuelvo la palabra, pero dejadme que veamos, también intervenía Santiago Abascal, vamos a ir viendo más gente, pero vamos a ver lo que decía directamente allá, desde la manifestación. Hoy volvemos a la plaza de Colón, donde por primera vez salió la España viva para enfrentarse al golpismo de unos y a la incapacidad de otros, pero esta vez volvemos a la plaza de Colón para denunciar la traición de un gobierno ilegítimo y de un gobierno mentiroso, sostenido por los enemigos de España, del orden constitucional y de la convivencia entre los españoles. Hoy volvemos a la plaza de Colón para decir las mismas cosas que dijimos en esta plaza el 1 de diciembre de 2018 y el día 7 de octubre del año 2017. Primero, que el golpe debe sofocarse hasta las últimas consecuencias con la detención de sus responsables y de sus conspiradores. Y nos referimos a la presidencia de la Generalidad, que todavía en las últimas semanas seguía amenazando con una vía violenta eslovena para declarar la independencia de Cataluña ante la inacción gubernamental. Bueno, pues esas son las palabras de la gente que ha estado allí. Tengo que decir, además a fecha de ahora, vamos a ahora actual, me siguen llegando mensajes, porque ha habido una parte del discurso en la que nosotros nos hemos referido a la defensa de los jueces que están siendo en estos momentos atacados, de lo cual estoy absolutamente convencido de que se tenía que hacer y hemos hecho esa mención. Evidentemente no voy a decir los nombres, pero un montón de fiscales y un montón de jueces nos están mandando mensajes de agradecimiento porque lo que estamos defendiendo es el Estado de Derecho. Es decir, cuando en un país quien se siente amenazado son los fiscales y los jueces, es donde hemos llegado, donde hemos llegado. Porque lo que le están pidiendo, claro, lo que le están pidiendo a Pedro Sánchez es que pisotee un juicio. Es decir, que haga como se hace en Venezuela, como se hace en Cuba, que abra directamente las puertas de un tribunal y que diga la toga la llevo yo. Y con dos narices siente, dicte una sentencia a la que a él le dé la gana. Exonerando de responsabilidades, de responsabilidades penales, de condenas, a gente que ha cometido un delito y un montón de delitos, de sedición, de rebeldía, de malversación de fondos, de todo tipo de prevaricación, por supuesto, y que lo han hecho delante de los focos, que lo han retransmitido televisivamente y que en estos momentos pretenden salir de rositas de una corte judicial. Bueno, pues un montón de jueces, a los cuales un abrazo enorme, están diciendo gracias por haber mencionado el tema de cómo estamos en estos momentos sufriendo un acoso político dentro de la justicia. Cuando dicen, es que el gobierno no ha cedido en nada, bueno, la primera cesión fue la de que no quiso defender al juez Llarena. Es que esa fue la primera cesión. Lo ha cambiado la acusación de la abogacía del Estado. Luego la abogacía del Estado y tal. Y luego, todos los actos violentos que ha habido contra las sedes de fiscalías y jueces en Cataluña, yo no he oído a la señora Delgado horrorizarse ni organizar nada, ni hacer ninguna manifestación ni nada. Yo creo que es muy importante lo que has dicho de que hay que ver qué hacemos con los partidos independentistas porque, oye, en otros países europeos de nuestro entorno no se les permite presentarse. Pero habría que cambiar la ley electoral, y esto es muy importante, para que los partidos nacionalistas tengan un mínimo, necesiten un mínimo de votos para estar en el Congreso de los Diputados. De esta forma, evitaríamos, por lo que hemos visto tantos años, que es que al final necesitas a esos tíos porque tienen la llave de la gobernabilidad de España. Pero dices que cinco diputados están mangoneando a España. Alfredo, pero dejadme que le pregunte, porque al margen de la cuestión electoral, que tiene toda la razón Carmen, pero Alfredo, de algunos de estos partidos hay constancias, hay evidencias, pero estoy pensando por supuestísimo en PDCAT, por supuestísimo en Esquerra, ya ni hablar de la CUP, efectivamente, que ya tienen directamente comportamientos violentos como para empezar a narrarlos y no terminar en 16 programas seguidos. Pero de muchos de ellos, se podría llegar ya, con la ley actual, te lo pregunto, Alfredo, con la ley de partidos, a considerar que los comportamientos golpistas que han tenido no formaban parte de única y exclusivamente la actitud de uno de sus miembros, sino que toda la organización está constituida con un fin ilícito, que es cargarse la Constitución Española y la Unidad de España. Va a ser juicio personal porque no hay informe policial respecto, Carlos, pero sí. Es decir, en muchos puntos, lo que tú has dicho, varios de estos partidos incumplen esta ley y, por tanto, deberían ser puestos como partido ilegal. ¿Qué problema hay? Que sabes que para ello hay que hacer un informe policial, a la petición de parte, ya sea de la Fiscalía o de la Judicatura, aportarlo como tal y que luego el Gobierno y los jueces entiendan que así se contempla. Pero fíjate a lo que estabais comentando antes. Aparte de todo esto que dices, Carlos, es la primera vez en democracia que todas asociaciones de jueces y fiscales se van a poner en huelga por la acción de la ministra Delgado. Primera. Segunda. Se han marchado casi 100 jueces de Cataluña. Y tercera y última. Sabéis que el acto de hace unos días en el cual se nombraban nuevos jueces toda la vida se ha hecho en Cataluña y este año, hace unas semanas, la primera es que se monta en Madrid. ¿Por qué? Por miedo, porque tienen miedo al reproche, porque tienen miedo a que les boicoteen el acto. Es decir, están modificando hechos puntuales que siempre se han hecho allí para que, como va el Rey, para que no le critiquen, para que no se hagan en los periódicos o para que la prensa internacional no diga que han abucheado al Rey en un acto de nombramientos de esto. Ya está. El Consejo General de Poder Judicial, sabéis que hace dos días, tres días, amenazó diciendo que si no protegen los juzgados en Cataluña, se nombrará, se mandará a Policía y Guardia Civil para que los protejan, porque parece que la inacción del Gobierno de Torra es evidente. Le digo y, por tanto, ojo, que ya no es que sea clamor social, ya no sea crispación social, sino que ya jueces y fiscales y Consejo General de Poder Judicial están amenazando con que si no protegen a sus juzgados, no ya, como habéis dicho a jueces de arena, por ejemplo, si no protegen a sus juzgados, va a mandarse allí a Policía y Guardia Civil para proteger los juzgados y los jueces por la inacción del Gobierno de Torra. O sea, que la famosa operación TOGA, que se denominaba así, ¿verdad, Alfredo? Cierto. Que se comprometieron los Mossos, a través de esta operación, a proteger para que no hubiera coacciones, para que no hubiera amenazas a los jueces, no la están llevando a cabo. No, ya he visto, bueno, hemos visto como esto días atrás, varias sedes judiciales han aparecido llenas de estiércol, de heces, de pintura, de mierda, nunca mejor dicho. ¿Dónde estaban los compañeros de los Mossos? ¿Dónde estaban quien protegiese los juzgados? ¿Dónde estaba alguien que evitase que estos CDR, o quien fuese, porque al final son gentuza y violenta, no hiciesen estos actos? Nadie lo sabe. El problema es que, al final, secretarios judiciales, jueces y fiscales se quejaron, primero, de cómo estaba la entrada a los juzgados, en los cuales no pudieron entrar durante varias horas hasta que no limpiaron toda la cantidad de mierda hacinada en la puerta. Y, segundo, ya digo, de las coacciones que están sufriendo por parte de algunos a la hora de entrar y salir de los juzgados. Y, como bien dices, Carlos, que, aunque los Mossos se comprometieron para proteger, y es su deber y obligación, algún mando político o policial no está queriendo entenderlo ni está queriendo verlo, que es peor. Pablo Casado hablaba así. Te doy la palabra ahora mismo. Para pedir el fin de la negociación con los partidos independentistas y para exigir que se cumpla la legalidad, que se recupere la prosperidad, la convivencia y la concordia en España. Creo que, tal y como hemos explicado esta semana, este es el último recurso que nos quedaba. Llevamos demasiados meses presentando iniciativas parlamentarias para reforzar institucionalmente España y denunciando los tratos bajo la mesa que se vienen produciendo desde la moción de censura. Lo que pedimos son elecciones inmediatas. Tal y como se comprometió Pedro Sánchez antes, después y durante de la moción de censura, ya no cabe más rendición socialista ni tampoco más chantaje independentista. Es que se comprometió. En unos momentos lo vamos a ver y hay que recordar que la moción de censura en España es constructiva, ergo, el discurso forma parte de una especie de contrato que se tiene que cumplir. Porque consiguió el voto en el hemiciclo de X partidos, si ya a eso se le puede llamar partidos, a Esquerra, a PDCAT, a los proletarras, etc. Pero lo consiguió prometiendo eso, prometiendo que iba a haber elecciones. Otra cosa más que incumple. Una persona que pisotea la Constitución como para importarle soltar una mentira. Yo celebro que quede meditariamente claro, como creo que ha quedado todas estas declaraciones, que de la mano de los que quieren destruir el Estado es imposible hacer nada en beneficio de España. Eso está clarísimo. De todas maneras, al golpe de Estado, me gustaría matizar, no llegamos por osmosis, no llegamos por generación espontánea. Hay una intrahistoria, y hay una historia pasada de cesiones constantes en las que también ha participado, y quiero decirlo al hilo de las declaraciones de la portadora del Partido Popular de Navarra, el Partido Popular. Hablábamos de los morsos de escuadra. La competencia de seguridad la cedió don José María Aznar en los pactos del Majestic. El 30% del RPF lo cedió don José María Aznar. La desfenestración de Vidal Cuadras la llevó a efecto don José María Aznar en los pactos del Majestic. El Partido Popular también tiene mucho que contar, que explicar y mucha autocrítica que realizar al efecto. El célebre Maroto, que ahora está en el equipo de confianza cercano a Pablo Casado, debatió durante ocho años con nuestro portavoz nacional, Gorka Maneiro, cuando Gorka Maneiro estaba en UPyD, en el Parlamento Vasco. Y no hubo un solo político, ni del Partido Nacionalista Vasco, ni de H. Bildu, que defendiera tan bien, con tanta pasión, el concierto económico, que es una extorsión al conjunto de los conciudadanos españoles en favor de unos pocos, de los más privilegiados. Con lo cual, por eso hablaba antes del significante con significado. Me gustan los golpes de despecho, pero aparejémoslo al significante España, un significado, y el Partido Popular y la derecha también, que reflexionen sobre lo que han hecho para poner en manos de los que no creen en España la llave de su gobernabilidad constantemente. Es decir, a esto nos llevan las sesiones constantes que también ha patrocinado la derecha. Javier Ortega, que nos está escuchando ya. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué sensación ha sacado Javier, uno de los máximos responsables, secretario general del Partido de Vox? ¿Qué sensación ha sacado la que se nos está diciendo en esa movilización o la real de los que hemos estado allá, que nos hemos dado cuenta de que hay una enorme ola, que hay un enorme movimiento de defensa de España, de defensa de su unidad y de defensa de su constitución? Pues lo primero es felicitaros a los que habéis leído el manifiesto, especialmente a ti, y con el que estoy hablando en este momento. Realmente habéis dado voz a millones de españoles. Es un manifiesto que demuestra que España está viva, que a pesar de los agoreros, que a pesar de los traidores, una inmensa mayoría de españoles estamos dispuestos a defender a nuestra nación, salir a la calle cuantas veces sean necesarios, a defender en unidad, en armonía y con esperanza en un futuro que nos haga hacer que España pueda salir del marasmo y de la situación de verdadera crisis en que se encuentra, crisis institucional y crisis nacional. La verdad es que los que hemos estado allí hemos podido comprobar una realidad que ya llevamos comprobando por muchos rincones de España, y es que hay miles y miles de españoles que se sienten orgullosos de ser españoles, de formar parte de una nación, que no tienen miedo a decirlo alto y claro, que no tienen complejos en sacar su bandera, en escuchar su himno, y que además saben dejar de lado diferencias partidistas que pueden ser legítimas en unas elecciones, pero que cuando está en juego lo importante no tienen ningún sentido. Así que hoy ha sido una jornada más, una jornada de alegría, una jornada de dignidad y también una jornada de responsabilidad y de exigencia al gobierno de un auténtico traidor que ha preferido ponerse del lado de los secesionistas, del lado de los golpistas, y no del lado de la nación, del Estado de Derecho y de la Libertad. A partir de ahora, en muy poquito, el juicio, el juicio del 1 de octubre. Lo digo, Javier, porque en esta secuencia que hemos estado narrando a lo largo del programa ha habido un hecho importantísimo. Es decir, esto de la España de los balcones ha tenido distintas etapas, pero hay una que yo creo que es absolutamente vital y es cuando vosotros desde Vox os plantáis, presentáis esa querella y decís, vamos a por vosotros judicialmente. Es decir, vosotros no os vais a librar de lo que le estáis haciendo a España. Y ahora ya tenemos directamente el juicio. ¿Qué puede ocurrir, Javier? Bueno, pues la verdad es que estamos deseando que comience y han sido dos años exactamente de instrucción muy dura. Nosotros comenzamos en el año, en enero del 2017, con las primeras querellas ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y allí pasamos a las querellas, a los dos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña después fuimos a la Audiencia Nacional, después logramos iniciarlo en el Tribunal Supremo, logramos que un año después se incorporase la Fiscalía General y un año y medio después que se incorporase la Abogacía. Ha llegado la hora de la verdad, ha llegado la hora en la que toda esa investigación, esas miles y miles de folios, cientos y cientos de horas telefónicas, intervenidas, de correos, ha llegado la hora del juicio, ha llegado la hora de ver sentados en el banquillo a los golpistas, a quienes han cometido el mayor delito que puede haber contra la Nación y contra un ordenamiento constitucional. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que vamos a tener un juicio largo, difícil, con una presión mediática permanente, más de 600 medios de comunicación pendientes de este juicio, pero también con el apoyo, con el aliento y con la satisfacción, que por cierto, hoy cuando recorríamos las calles de los aledaños y la plaza de Colón, en Madrid, miles de cientos, vamos, de españoles que estaban allí nos animaban y nos decían adelante, estamos con vosotros. Va a ser un juicio muy importante, probablemente el juicio más importante desde que se aprobó la Constitución, porque por primera vez se va a sentar a los golpistas que desde una institución, a los separatistas que desde la institución catalana han intentado romper España. Es verdad que lo grave de todo esto es que mientras que el juicio se está celebrando, hay una parte de esos golpistas fugados y hay otra parte de esos golpistas que están todavía en las instituciones, eso es lo grave, pero el juicio se desarrollará de acuerdo a derecho y al margen de las consideraciones políticas que hagamos fuera, dentro actuaremos como una acusación popular ajustada estrictamente a consideraciones penales. No me cabe ni la más mínima duda por la profesionalidad que habéis tenido. Te quiero preguntar por una noticia que publicábamos en OK Diario ayer mismo, salía publicada, bueno, ayer y hoy, hoy hemos puesto una segunda parte de esa noticia y aludíamos a que el trato que se les está dando a los presos del golpe de estado del 1 de octubre que en estos momentos están ya esperando ese juicio pero están ya en Madrid es el de tenerles una cosa que se llama módulo de respeto dentro de la prisión, la mayor parte de ellos están en Soto y eso implica que están con las celdas abiertas permanentemente. Claro, esto supone literalmente que el nivel de comunicación que pueden tener y que por lo tanto pueden incluso pactar determinadas defensas, pueden hablar entre ellos, yo no sé si esto es muy normal, sobreentiendo que forma parte de estas cesiones eternas que se han tenido con ellos, pero claro, se les ha permitido tener ordenadores, se les ha permitido tener ese régimen con el cual pueden estar hablando entre ellos, esto sobreentiendo que no afectará al juicio pero yo no sé si es muy normal, Javier. Bueno, no tienen por qué tener en esta situación un régimen de prisión incomunicada, eso tiene su sentido en un primer momento de las investigaciones cuando puede haber destrucción de pruebas, cuando puede haber continuidad delictiva, en este momento como se suele decir el pescado está todo vendido, ya no van a cambiar absolutamente nada, los momentos importantes ya se han producido en cuanto al acopio probatorio y realmente no creo que sea un trato de favor en este sentido, sí fue un trato de favor y esto sí que lo hemos denunciado, cuando se han encontrado en prisiones bajo la competencia de la generalidad, es una de las razones por las cuales es una de las competencias que hay que recuperar, la de la seguridad interior incluyendo la penitenciaria, ahí sí que han tenido un trato absolutamente de favor, han convertido a las prisiones algo así como en las sedes de sus partidos, en una prolongación de las consejerías que ocupaban cuando estaban al frente de ellas y esto sí que se ha visto claramente, la diferencia que hay entre unos presos y otros y ellos han querido convertirse en presos políticos cuando son delincuentes comunes y además delincuentes muy peligrosos porque ponen nada menos que en riesgo la nación española y la seguridad y la libertad de todos los españoles. Pero en fin, ellos saben que la hora de la verdad ha llegado, que se van a sentar en el banquillo y que van a tener que responder ante unas acusaciones muy firmes, muy serias y espero y deseo que también ante unas sentencias condenatorias dentro de unos meses también muy serias y que pasen muchos, muchos años en prisión y que sea un aviso para los navegantes, para todos aquellos que se han creído que atacar la unidad de España despreciar las sentencias de nuestros tribunales y pretender romper nuestra convivencia y nuestra libertad les va a salir gratis. Javier, te hago una última pregunta porque lo que están pidiendo los separatistas es obvio, es decir, aquí se habla de presupuesto, se habla de dinero, pero ellos siempre ponen el acento en una cuestión que es lo que les preocupa de verdad, ellos quieren que la gente que ha cometido este golpe de Estado, lo que ellos consideran sus héroes, sean puestos en libertad sin un juicio, es decir, manosear la justicia. ¿Eso puede ser posible? No, eso no puede ser posible, no lo va a ser, tendría que producirse, pues no sé, algo así como una escarcelación, pero eso no se va a dar. Ahora, eso significa que una vez dictada la sentencia, suponiendo que siguiera en el gobierno el traidor y el felón actual, no se podría producir una petición de indulto, pues como poder ser, podría ser, creo que iba a tener la evidente oposición del órgano enjuiciador, la evidente oposición del informe de la Fiscalía y por supuesto de esta acusación popular. Ahora bien, queda todavía recorrido, yo espero que para cuando se diste esa sentencia o para cuando quieran tramitar ese indulto, hayamos logrado a los españoles sacar de la Moncloa a este traidor, pero en cualquier caso creo que la justicia va a demostrar que va a seguir actuando de acuerdo a derecho, con independencia, con objetividad, pero también con todo el rigor y con toda la firmeza que se espera de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Javier, pues un abrazo muy fuerte, de verdad. Otro para vosotros y de verdad, enhorabuena por el día de hoy, por vuestro manifiesto y sobre todo enhorabuena a tantos y tantos españoles valientes que han salido con orgullo y con alegría a decir alto y claro que España no se rinde y que nuestra unidad, nuestra convivencia, nuestra libertad son innegociables. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues el testimonio de otra de las personas que ha estado allá, de las personas que han estado además impulsando directamente, Vox formaba parte en la primera convocatoria a la que se registra en la delegación del gobierno, fue la del Partido Popular, once minutos después aparece la de Ciudadanos, una cosa un tanto llamativa, se va a ir corriendo con la bicicleta, pero bueno, y el que respalda y dice, yo me adhiero por supuestísimo a cualquiera, la lidere quien la lidere, aparece Vox y dice, ahí estaremos como hemos estado siempre y se forma este grupo que tanto... Hay más, perdón, hay más, está Foro, Foro Asturias, UPn, nuestro amigo Cristiano UPyD, es que al final eran siete me parece, creo que eran siete partidos, ahora más no, pero eran siete, ahora mismo no. Pero bueno, que lo han respaldado dejando constancia de que al final están muchos partidos y eso es lo que le asusta al Partido Socialista porque la unión de todos esos partidos a quien puede hacer caer es a este señor que está en Moncloa, repito, sin haber pasado por las urnas. En línea de lo que decía Jesús Ángel, vamos a ver lo que pasa a futuro, es decir, que esta manifestación sirva de algo, lo de la bandera española está muy bien, nos representa, un día muy festivo, pero Ciudadanos en Barcelona apoyó una iniciativa de Esquerra para acorralar a la ultraderecha. Entonces, ahora venís, os hacéis la foto, muy bien, porque parece que no os queda más remedio, venís con banderas de Europa. ¿De qué Europa? ¿De qué Europa? La Europa que protege a Puigdemont, a uno de los golpistas que debería estar el martes 12 sentado en el banquillo para ser juzgado por atentar contra la Constitución? Bueno, pues entonces un poquito de coherencia, es decir, a partir de ahora cuidado con los fuegos artificiales, cuidado con las fotos, cuidado con la escenografía y vamos a los hechos y que a partir de ahora también, a Pedro Sánchez le hemos pedido elecciones, pero a ustedes lo que le pedimos es mucha coherencia, ya estamos hartos, ya estamos hartos. También ahí, me una a lo que decía Guillermo del Valle sobre el tema del Partido Popular, que hasta hace poco un gobierno del Partido Popular decía que no había adoctrinamiento en Cataluña, que eran casos aislados. Bueno, pues yo espero que yo espero que esta manifestación a partir de ahora sirva para que haya una unidad de verdad. Manuel Valls no se quiso usar la foto, Manuel Valls quiere ser candidato de Barcelona, ¿con qué? ¿con el apoyo de Esquerra? ¿con el apoyo de los golpistas? ¿por qué no ha querido su... ¿con el apoyo de Jures? ¿se puede hacer una foto? ¿con el apoyo de Jures, por ejemplo? ¿con los nacionalistas de Jures? Manuel Valls al parecer es el representante de Macron aquí en España y al parecer el señor Álvaro Rivera está en mano de Macron y Macron sabemos todo el mundo de mano de quien viene, ¿no? del señor Soros. Al parecer es que, claro, Vox, por ejemplo, Vox representa todo lo contrario que es lo que representan esos pensamientos, ese movimiento globalista. Dice Luis y os lo pregunto, te lo pregunto, Jesús Ángel, ¿con quién piensa gobernar? Pues este hombre... ¿O es que piensa gobernar con PSC? Yo creo que lo que pretendía... Bueno, primero, Manuel Valls es socialista. Eso hay que decirlo. Sí, sí, pero esta manifestación era contra la traición del Partido Socialista entre otras muchas cosas. Es que es una cosa ridícula te manifiestas contra el Partido Socialista con el que esperas gobernar pactando. Es que estarás de locos. La operación de ellos era pactar con Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez se ha ido ya al monte y ahora mismo no puede pactar, pero no van a dejar de intentarlo porque seguramente que Pedro Sánchez puede cambiar su discurso mañana te lo coge y te cambia totalmente el discurso. Y ha dicho que los presupuestos no lo van a aprobar los independentistas y las derechas. O sea, Pedro Sánchez es capaz de decir una cosa a la contraria y todo a la vez. Por lo tanto, todos los escenarios son posibles y el Partido de Ciudadanos y la actitud de Vars en concreto es una actitud muy sospechosa. También hemos visto lo que ha sucedido en Andalucía que parece que no se querían juntar con Vos porque era un partido apestado y lo que podemos ver en estos momentos no nos fiemos de que las derechas gobiernen todas porque pueden darse muchísimas posibilidades dentro del marco político español. Vamos a ir a publicidad. La política en democracia se hace instituciones. Guillermo, tenemos que ir un momentito a publicidad. Volvemos y os devuelvo la palabra. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta el comida más, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses largo, para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada del pavor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay! ¡Pero que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! ¡Mi cosita perició! ¡Sale su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Antes de usar internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.